¿Qué es el Padre Carmelita de Monticelo? Como crecimiento espiritual, tituladas pues esta serie de conferencias El Sentido de mi Vida. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona, este tema lo he titulado En Silencio y por eso he querido que iniciáramos de esta manera, En Silencio, para invitarlos a que ustedes realmente descubran el valor, la belleza, la riqueza que tiene el silencio. Y antes de empezar con la reflexión, quiero invitarlos para que estemos unos instantes en silencio. Le pidamos a Dios que nos ayude a abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón a esta experiencia, a este compartir y nos ayude a descubrir el valor del silencio y nuestro silencio sea fecundo. Te invito a que te puedas disponer, si puedes cerrar un momento tus ojos y pensar en ese Jesús que está en ti. Recuerda, Él está en nosotros. Y siempre nos invita a vivir en Él, con Él, por Él y para Él. Toma conciencia de ese Dios en ti. En silencio escucho tu voz, Señor. En silencio te miro. En silencio te abrazo y me dejo abrazar por ti. En silencio, Señor, te pido que abras mi entendimiento y mi corazón para que yo te dé cabida en mi vida, para que tú obres e irrumpas en mí. Sin ruido de palabras, que tú hagas tu obra. Ilumínanos, Señor. Ilumina cada una de mis palabras y abra el entendimiento y los corazones de las personas que escuchan y comparten esta reflexión. Amén. Bienvenidos. Bueno. Mientras nos dirigimos al lugar de nuestra reflexión, que por cierto vamos a ir recorriendo un poco de nuestra casa espiritualidad Monticello, un oasis espiritual, un espacio para cultivarse, al cual los invito. Bienvenidos todos cuando todo esto pase. Les comparto que a mí el tema del silencio me apasiona. Y más que ser un estudioso, y lo que les voy a compartir no es tanto un estudio, sino más bien como del corazón, una reflexión de lo que representa para mí el silencio. Quiero invitarlos a que esto lo hagamos primero desde el descubrir la necesidad que tenemos nosotros de hacer silencio, su valor, su riqueza. Después, desde algunas referencias que hago a Pablo de Ors, un sacerdote español contemporáneo, que tiene una biografía del silencio muy interesante, para que lleguemos hacia lo que Santa Teresa nos habla del silencio, y cómo ella lo asocia al recogimiento. Que nosotros entonces, esta mañana, nos recojamos también en nuestro interior, para que descubramos el valor, la riqueza del silencio. Bienvenidos. Muy bien, entonces, tras este breve momento de oración, quiero invitarlos a que nos adentremos en este bello tema, titulado En Silencio. El tema que quiero compartirles esta mañana, es continuación de la charla pasada, la de hace ocho días, del padre Hernando Uribe, cuando él nos hablaba del descanso. Y decía que el descanso es una necesidad imperiosa del ser humano, con tanto trabajo, con tanta agitación, con tantas cosas, con tantos aparatos electrónicos que nos mantienen hiperconectados a sí mismo. ¿Cómo es necesario descansar de todo eso? Podemos decir hoy, es necesario hacer silencio. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es una breve reflexión, sencilla, muy desde la experiencia, de la importancia, el valor, la riqueza que tiene el silencio. Evidentemente, desde nuestra tradición carmelitana, más adelante citaremos a Santa Teresa de Jesús, y también un autor que yo sigo, pues me gusta seguirlo, me parece muy interesante, que habla muy bien sobre el silencio, un autor moderno que se llama Pablo de Ors, ya diremos algunas cosas al respecto, porque me parece que es muy iluminador. Entonces, esta charla, más que ser un estudio del silencio, parte de una reflexión de alguien que intenta vivir el silencio. Ese silencio, evidentemente, apunta a un silencio interior. Y yo lo que pretendo con esta reflexión es que ustedes también se antojen de vivir ese silencio. Y ojo, la clave del silencio que hablaremos hoy es el silencio fecundo, es el silencio que nos permite a nosotros dejar a Dios hablar. Quiero empezar entonces diciendo que el silencio es el lenguaje del místico, pues el lenguaje del místico es un decir sin decirlo. El místico se comunica con su amado, habla con Dios en silencio, y a su vez escucha a ese Dios que habla sin ruido de palabras. Nuestro Dios se nos manifiesta, se nos revela, se nos comunica todo el tiempo, pero lo hace sin ruido de palabras y es lo más bello. Por eso el lenguaje del místico es el silencio. El místico sabe y aprende a leer el silencio, y aprende en el silencio a escuchar la voz del amado. Este místico entonces es el que vive en el silencio incluso cuando habla, porque veremos que el silencio es más que mutismo. O sea, el mutismo es esto. Cuando yo simplemente estoy callado, ¿cierto? Pero igual todo el tiempo estoy pensando, estoy diciendo, hace esto, pasa esto, estoy pensando en lo otro, el silencio va mucho más allá del mutismo, del simplemente no hablar. No se trata de hacer eso. No se trata entonces de decir, vamos a hacer silencio y vamos a quedarnos callados. No. Se trata es de entender cómo el silencio es esa actitud existencial, y con Santa Teresa nos acercaremos a una definición muy bella sobre el silencio en Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del silencio, sus ventajas, sus riquezas, podemos decir que el silencio es atención, el silencio es receptividad, el silencio es acogida. El silencio me permite a mí estar receptivo, el silencio me permite a mí estar atento, y el silencio me permite a mí acoger. Estar atento, ser receptivo, y acoger al que me habla todo el tiempo. Nosotros esto lo podemos aplicar a nuestras relaciones interpersonales, pero también lo aplicaremos mucho a esa relación con nosotros mismos, y a la relación con Dios. ¿Cómo será de importante entonces cultivar el silencio para estar con nosotros mismos, y estar con quien nos habita, que es Dios? Y el silencio es perfecto para eso, para estar atentos, receptivos, y para acoger. Cuando hablamos también del silencio, nosotros podemos hablar, esto lo tomo mucho de Pablo de Ors, él dice, el silencio también es quietud. La quietud es el silencio del cuerpo. Entonces, cuanto más quietos estamos, más se mueve el interior, y yo estaré más atento a eso que se está moviendo en mi interior. Por eso es tan bello el silencio. ¿Por qué? Cuando yo más quieto esté, perdón, la quietud es el silencio del cuerpo, y cuanto más quieto esté, más se mueve mi interior. Y cuando más hago silencio, más atento estaré a eso que se va moviendo interiormente. Con esa introducción, entonces, quiero empezar hablando de ese autor, Pablo de Ors, que tiene un texto bellísimo, que se llama La biografía del silencio. En el texto y en la presentación que Pablo hace del silencio, él dice que el silencio son tres cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces, describe, el silencio es nostalgia, el silencio es pánico, y el silencio es una revelación. Nostalgia, pánico y revelación. ¿Por qué el silencio es nostalgia? Porque todos nosotros intuimos que el silencio nos hace bien. Y esto porque sabemos que el problema número uno del ser humano moderno es la dispersión. Vivimos profundamente dispersos, porque vivimos profundamente estimulados. Estimulados con muchas cosas, con música, con programas, con internet, con muchas cosas que mantienen estimulados nuestros sentidos. Eso genera en nosotros dispersión. Estamos bombardeados continuamente por imágenes, por palabras, por sonidos, sin un tiempo de silencio para digerir esas palabras, esas imágenes y esos sonidos. Entonces, nos vamos llenando de esa nostalgia, como de ese anhelo interior del silencio. Por eso el silencio es una nostalgia que muchos tenemos, de poder digerir todas esas palabras, imágenes y sonidos que están en nuestro alrededor. Dice Pablo que también el silencio es pánico. ¿Pánico por qué? Porque el silencio genera inquietud. Pues cuando nosotros hacemos silencio, lo primero que se suscita en nosotros es el deseo de acabar ese silencio. Y eso creo que todos lo hemos podido experimentar de alguna forma. Yo quiero hacer silencio, pero entonces cuando estoy en silencio, lo primero que busco es acabar con él, acabar con esa quietud y buscamos escapar de ese silencio. A los pocos minutos ya no soportamos ese silencio, ya no soportamos esa quietud. Entonces podemos hacer el ejercicio, como lo hacíamos hace un rato, estar en silencio y es uno como que bueno, para dónde miro, qué hago, una música, algo que me entretenga, y buscamos escapar de ese silencio. Dice Pablo, entre otras cosas es porque nos genera pánico el silencio. ¿Por qué nos genera pánico? ¿Cierto? ¿Y por qué nosotros buscamos escapar si tenemos esa nostalgia y esa sed de silencio? Dice Pablo, porque no lo soportamos. ¿Cierto? Hay una respuesta y es que en el silencio emergen nuestras sombras. Y la mayoría de las personas les cuesta hacer y vivir el silencio porque claro, en el silencio emergen nuestras sombras. Entonces, nosotros los seres humanos somos bellos, somos buenos, Dios nos creó buenos a todos nosotros. ¿Cierto? Sin embargo, también hay algunas realidades interiores, algunas realidades internas que se convierten en nosotros como oscuridades. Entonces, por ejemplo, la codicia que está muy relacionada con el tener, la ambición que está muy relacionada con el poder y la vanidad que está muy relacionada con el ser. Codicia, ambición y vanidad son esas sombras que aparecen muy profundas y que emergen cuando nosotros hacemos silencio o estamos en silencio. Entonces, en el silencio emergen esas sombras y por eso nosotros escapamos. y no hacemos esa experiencia que el silencio nos puede aportar. Dicen Pablo algo muy interesante, esas sombras están en nosotros y no hay que erradicarlas, sino que hay que atravesarlas. Una sombra no hay que erradicarlas, sino que hay que atravesar esas sombras y las sombras se erradican en la medida en que yo las ilumine. En eso el Padre Hernando dice algo con frecuencia. La oscuridad se va de mí si yo me hago luz. Si yo me vuelvo luz, si yo acojo la luz, si yo soy luz, la oscuridad se va yendo. Entonces, si yo soy luz, si yo ilumino mi sombra, la sombra se va aclarando. Eso es atravesar la sombra. Entonces, lo que hacemos nosotros en el silencio es atravesar las sombras ¿por qué? Porque hago consciente lo inconsciente. Porque le pongo la cara, utilicemos esa expresión, me enfrento, encaro esas sombras. Esas cosas que están en mí, en el inconsciente, esas cosas que no me gustan, esas cosas que incluso sé que están pero que no me gusta dejar que emerjan o a veces emergen inconscientemente y es lo que me va dañando o me va afectando la relación conmigo mismo, la relación con los demás. Pongo ejemplos de esas sombras. Cuando no acepto algo de mí, sea de mi físico, sea de mi historia, sea de mi pasado, yo no hago silencio ¿por qué? Porque justo viene esa experiencia del pasado, viene ese dolor, viene esa sombra, aparece y me hace daño y yo no quiero eso. O empiezo a pensar en esos aspectos que no he estado bien, que no he hecho bien, en los que no he obrado bien y yo no puedo permanecer en silencio porque empiezan a aparecer y a emerger esas sombras, esos fantasmas. Entonces, por eso, lo que hacemos es que intentar escapar del silencio, intentar escapar de ese silencio y más bien nos ocupamos. No, 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 yo no quiero pensar en eso, no, 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 yo no me quiero acordar de eso, no, a mí no me hagas acordar, cuando nosotros hacemos silencio generalmente eso aparece y por eso buscamos escapar. Entonces, lo que dice Pablo es que las sombras hay que atravesarlas y se atraviesan con la luz, la luz que nos viene del silencio que nos permite a nosotros iluminarlas, pero ¿qué es lo que nos permitirá esa fuerza para empezar a trabajar y hacer algo con respecto a las sombras? Utiliza Pablo la expresión hay que redimirlas. Esa palabra que es muy, muy, muy del cristianismo, la redención, significa sufrir con amor o sufrir por amor. Entonces, si una sombra se sufre con amor, esa sombra puede redimirse. Es decir, yo tengo esta realidad, pero en medio de esta sombra que tengo, la amo, la acojo, la acepto, empiezo a redimir esa sombra. Si yo la rechazo, si yo hago como si no existe, si yo le doy la espalda, si la dejo ahí sin enfrentarla, sin encararla, esa sombra seguirá ahí y seguirá oscureciendo. Pero si yo la asumo, si yo la acojo, si yo la amo y la sufro con amor, podré atravesar esa sombra y empezaré a redimirla. Aquí entonces la pregunta es hasta qué punto estoy dispuesto a contemplar y a padecer pues es una lucha que hay que entrar en el corazón de las tinieblas. Es decir, yo sé que en mí hay sombras, en mí hay tinieblas, lo que hay que hacer es desear, no tener pánico, sino desear entrar y encontrarme con lo que soy, mirarme como soy, descubrirme como soy, mirar mi pasado como ha sido y iluminarlas y el silencio me va a ayudar para poder redimirlas. Eso entonces es lo que Pablo llama el último elemento del silencio que es la revelación. Es esa luz que nos revela nuestra identidad, es descubrir quiénes somos. A esa revelación se va llegando poco a poco, ¿sí? Cuando yo hago silencio empiezo a conocerme. ¿Por qué? Porque me empiezo a mirar a mí mismo, es como una especie de espejo, ¿sí? Cuando yo hago silencio me miro a mí mismo, descubro quién soy, dejo que se muevan en mí todo lo que se mueve, dejo que emerjan las sombras y cuando dejo que emerjan esas sombras entonces el silencio se va convirtiendo en revelación que me permite ver qué sombras son, yo las edifico, las acepto, las amo y al amarlas se van redimiendo, ¿sí? Entonces eso son como una introducción cuando nosotros hablamos del silencio. Primero el silencio como lo que nos permite realmente entrar en intimidad con el amado y segundo como eso esa descripción del silencio que hace Pablo de Ors que nos ayuda a nosotros a centrarnos en la necesidad imperiosa del silencio interior. En términos del silencio entonces nosotros tenemos una gran maestra que es Santa Teresa de Jesús y fíjense que hasta aquí yo no les he definido qué es el silencio porque no es mi intención decirle silencio es esto al menos de entrada ya vamos a llegar hacia allá. ¿Qué me interesa? Me interesa que nos llenemos de deseos de vivir el silencio y sobre todo que vayamos descubriendo qué es eso que nos que podemos nosotros decir qué es el silencio. Listo. Hay un autor que se llama Pedro Parísio Aucejo en un texto titulado La sonoridad del silencio que nos dice frente a Santa Teresa de Jesús y el silencio con el silencio se consigue la tranquilidad ambiental necesaria para acceder adecuadamente a nuestra íntima condición de buscadores de Dios. ¿Cierto? Entonces con el silencio se consigue esa tranquilidad ambiental necesaria para acceder adecuadamente a nuestra íntima condición de buscadores de Dios. También Santa Teresa de Jesús pasó por esta experiencia del silencio. El silencio le permitió a ella acceder a su interioridad e iluminarla integrar todas sus dimensiones vitales y alcanzar la transformación personal. Miren qué bello el silencio le permite acceder a su interior e iluminarlo integrar todas las dimensiones de su vida lo psicológico lo afectivo lo espiritual todo y alcanzar la transformación personal. Si nosotros buscamos propiamente el silencio en Santa Teresa de entrada les digo no vamos a encontrar una definición silencio es esto ¿Cierto? Si hablamos de la palabra silencio la vamos a encontrar que aparece en 16 ocasiones a lo largo de sus obras o sea tampoco es una palabra que ella repita mucho pero sí es una actitud que vive Teresa con frecuencia en medio de sus viajes en medio de su labor fundadora Teresa es una mujer que vive el silencio lo que ocurre en Teresa es que una vez superada esa primera fase de la algarabía de su yo que era yo y que se preocupaba mucho por lo externo que se preocupaba mucho por la honra que se preocupaba mucho por el que dirán que se preocupaba mucho por el trato con las otras personas luego de superar esa fase el silencio teresiano que es interior que es profundo que es contemplativo que es agradecido y admirado representa en sí mismo un lenguaje particular de la experiencia de Dios ella empieza entonces a vivir el silencio como una comunicación como un lenguaje para en esa experiencia de Dios y en ese trato con Dios la dimensión de su silencio abre la posibilidad de que Dios irrumpa como revelación al corazón humano es el silencio radical de quien ha experimentado el vaciamiento de su propia voluntad para vivir solo por y para el amado es ese silencio radical de quien se vacía para vivir solo por y para el amado solo en el silencio se abre paso la verdad de Dios solo entonces puede escucharse su eco solo en ese encuentro interior y en gratuidad se abocará a la comunión de intimidad con el amado solo en ese estado se llegará en último término a lo que podemos llamar el silencio habitado ¿si? el silencio habitado ¿cuál es el silencio habitado? aquel que permite amar con el amor que Dios mismo nos regala aquel que abraza al prójimo descubriendo en su rostro el de nuestro salvador entonces el silencio habitado que es el que nosotros debemos buscar es el que me permite amar con el amor que Dios nos regala y abrazar a mi prójimo descubriendo el rostro de Jesús en él ese es el silencio habitado ese es el silencio fecundo María José Marinho cita aquí Pedro en su texto de las honoridades del silencio dice que el silencio teresiano es una realidad buscada y descubierta Teresa lo busca y descubre el silencio aparece como un camino necesario para la escucha y la acogida de la palabra encarnada entonces el silencio es un camino necesario para esa escucha y esa acogida de la palabra encarnada eso que Teresa llama el libro vivo que es el mismo Cristo dice ella en las séptimas moradas esto bellísimo en esta morada interior a donde está Dios en nuestra alma solo él y el alma se gozan con grandísimo silencio no hay para que huyir ni buscar nada el entendimiento que el señor que le crió le quiere sosegar aquí y que por una resquicia pequeña mire lo que pasa dice en séptimas moradas 3 11 es en el silencio interior a donde está Dios en lo profundo de nuestra alma donde el alma y Dios se gozan y donde el entendimiento no tiene que discurrir no tiene que decir nada no tiene que hacer nada simplemente disfrutar y padecer cierto es dejar es decir dejar que Dios me toque dejar que Dios me invada dejar que Dios me hable dejar que Dios me permee todo y eso es en el silencio que lo permite y el que permite que esto se ve ahí se conoce y se ama con la sabiduría del silencio que evoca la acción misteriosa del espíritu no otro puede ser el lenguaje divino respecto a sus criaturas el silencio que abraza con la sonoridad de la plena presencia un silencio que en las cimas de la experiencia mística es exceso es comunicación personal en el amor hemos hablado entonces ya con Santa Teresa que ella buscó el silencio y lo descubrió y en el silencio que encontró encontró esa posibilidad de hablar con su amado hablar sin hablar y de que él le hablara sin hablarle entonces es eso que nos permite a nosotros entrar en intimidad en trato en diálogo con el amado sin ruido de palabras y allí sin discurrir del entendimiento yo entiendo lo que Dios me comunica ahora si vamos a un elemento más práctico como Teresa busca el silencio y como descubre ella el silencio Teresa volverá a hablar del silencio explícitamente cuando hable de la oración de recogimiento es cuando más nosotros podemos encontrar esa experiencia de lo que representó el silencio para Santa Teresa esto será a partir del capítulo 28 del camino de perfección capítulo 28 y 29 sobre todo es donde ella habla bellamente de la oración de recogimiento recordemos que en Teresa podemos hablar de varias formas de oración ella habla de la oración vocal la oración mental habla de la oración de recogimiento que el recogimiento adquirido puede ser de dos formas adquirido e infuso el recogimiento adquirido es ese que yo mismo me lo puedo propiciar por mi esfuerzo el infuso es ese recogimiento que Dios opera en mí cuando Dios recoge mis potencias recoge mis sentidos está la oración de quietud la oración del desposorio y la oración del matrimonio simplemente como dato entonces estamos en el campo de la oración de recogimiento y en el numeral 2 del capítulo 28 del camino de perfección miren lo que nos dice Santa Teresa aquí vamos a hablar del silencio y la necesidad del silencio y cómo se puede buscar vivir el silencio dice Teresa ya sabéis que Dios está en todas partes pues claro está que adonde está el rey allí dicen está la corte en fin que adonde está Dios es el cielo sin duda lo podéis creer que lo podéis creer que adonde está su majestad está toda la gloria pues mirad que dice San Agustín que le buscaba en muchas partes y que le vino a hallar dentro de sí mismo buscaba afuera lo que tenía dentro pensáis que importa poco para un alma derramada entender esta verdad y ver que no amenester para hablar con su padre eterno ir al cielo ni para regalarse con él ni amenester hablar a voces por paso que hable está tan cerca que nos oirá o sea Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos por más que hablemos que digamos que discurramos él siempre nos va a oír porque está en el centro de nuestro más profundo centro en el cielo que es nuestro interior ni amenester alas para ir a buscarle sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan buen huésped eso es bellísimo entonces para hablar con Dios para que él nos escuche no tenemos que hablar muy duro no tenemos que tener alas para ir al cielo basta con ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan buen huésped basta con ponerse en soledad y mirarlo dentro de sí recoger sus sentidos y recoger sus potencias para mirar a ese que me habita para poder hablar con él no tengo que hacer grandes cosas simplemente silencio soledad y mirarlo dentro de sí en el número 3 de este capítulo 28 del camino de perfección sigue Santa Teresa diciendo de cómo debe ser pues nuestro trato con él cuando estemos en silencio no os curéis hijas de estas humildades sino tratad con él como con padre y como con hermano y como con señor y como con esposo a veces de una manera a veces de otra que él os dejará lo que habéis de hacer para contentarle en ese mirar a Dios en nuestro interior es muy bello eso lo que dice Santa Teresa mírelo como padre mírelo como hermano mírelo como señor si quiere mírelo como amigo mírelo sobre todo como esposo y déjese permear por él y entable esa relación amorosa con él en el número 4 ella ya va a definir propiamente que la oración de recogimiento dice este modo de rezar la oración de recogimiento aunque sea vocalmente con mucha más brevedad se recoge el entendimiento y es oración que trae consigo muchos bienes ojo se recoge el entendimiento llama ser recogimiento porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios y viene con más brevedad a enseñarla a su divino maestro y a dar la oración de quietud que de ninguna otra manera ¿cierto? entonces llama ese recogimiento porque se recogen todas las potencias la memoria el entendimiento y la voluntad entonces aquí ya empezamos a descubrir qué es el silencio para Santa Teresa el silencio es recogimiento es recoger las potencias la memoria el entendimiento y la voluntad sigo con este número al 5 las que de esta manera se pudieran encerrar en este cielo pequeño de nuestra alma a donde está el que le hizo y la tierra y acostumbrar a no mirar ni estar a donde se distraigan estos sentidos exteriores crea que lleva excelente camino y que no dejará de llegar a beber el agua de la fuente o sea el que se logre encerrar en su cielo el que se logre acostumbrar a no mirar esas cosas exteriores que nos distraen crea que lleva excelente camino y que no dejará de llegar a beber del agua de la fuente que es Dios mismo entonces de entrada nos está invitando a vivir dentro de nosotros para no vivir tan distraídos en lo que los sentidos exteriores nos dicen o nos muestran en el numeral 6 ya nos dice estos están ya como dicen puestos en la mar que aunque del todo no han dejado la tierra por aquel rato hacen lo que pueden por librarse de ella recogiendo sus sentidos a sí mismos si es verdadero el recogimiento siéntese muy claro porque hace alguna operación entonces lo que nos está invitando dice ella es un retirarse los sentidos de estas cosas exteriores ojo que aquí vamos encontrando lo que ella nos habla del silencio un recogerse retirarse los sentidos de la cosa de lo exterior para recogerlos a sí mismos hacia nuestro interior y en el capítulo 29 es donde ya vamos a tener con más claridad ella dice en el numeral 2 29.2 poned los ojos en vos y mirados interiormente como queda dicho hallaréis vuestro maestro que no os faltará antes mientras menos consolación exterior más regalo os hará cierto que es el silencio entonces ir mirar poniendo los ojos en nosotros y mirar interiormente dice ella en el numeral 4 pues tornando a lo que decía quisiera yo saber declarar cómo está esta compañía santa con nuestro acompañador santo de los santos sin impedir a la soledad que ella y su esposo tienen cuando esta alma dentro de sí quiere entrarse en este paraíso con su Dios y cierra la puerta tras sí a todo lo del mundo cierto y cierra la puerta tras sí a todo lo del mundo el silencio entonces será cerrar la puerta tras sí a todo lo del mundo dice ella sólo esto es lo que querría dar a entender que para irnos acostumbrando con facilidad a con facilidad ir asegurando el entendimiento para entender lo que habla y con quien habla es menester recoger estos sentidos exteriores a nosotros mismos y que les demos en qué se ocupar pues es así que tenemos el cielo dentro de nosotros pues el señor de él lo está atención entonces a esto que está la clave de todo el silencio que nosotros podemos vivir desde Santa Teresa es ese silencio que nos lleve a recogernos en nosotros mismos y al recogernos en nosotros mismos ocuparnos en el que está en nuestro interior ese es el silencio no quise empezar por acá pues por esto pero esta es la afirmación que ha permeado toda la reflexión o ha estado transversal a toda la reflexión silencio no es simplemente no hablar silencio no será entonces dejar la mente en blanco no escuchar nada no el silencio desde Santa Teresa será recogernos en nuestro interior y ocupar nuestro entendimiento nuestra memoria y nuestra voluntad en él si nosotros vamos a hacer silencio cuál es la mejor forma de hacerlo pensar en él estar con él hablar con él y ser consciente del trato que estoy teniendo con Dios de eso se trata de mirarlo en mí sin discurrir mucho con el entendimiento simplemente centrarme en él es tomar conciencia de que él está en mí y yo estoy en él es tomar conciencia de esa presencia en Dios ahí me silencio porque puede haber mucho ruido exterior pero si yo estoy con mi mirada fija en él encontraré el silencio interior yo puedo tener muy revoloteado mi interior que eso es lo que nos pasa a nosotros hacemos silencio cerramos los ojos pero empezamos a pensar en muchas cosas ¿cómo es el silencio interior? enfoque todos sus pensamientos toda la memoria toda la fantasía en él ese es el silencio pensar en él pensar en él representárselo a él traerlo a él a nuestro interior ese es el silencio del que nos habla Santa Teresa llegar a un estado ya en el que nosotros podremos estar con él y nos daremos cuenta que se nos pasan los minutos se nos pasa el tiempo y no necesito decir nada simplemente siento que él me mira entonces estoy invitado a mirar al que me mira es eso se trata de dejarnos hablar por el que habla en silencio y para eso lo que nosotros hacemos es recogernos en nuestro interior para pensarlo a él pensar en él y traerlo a nuestro a nuestro interior cierro entonces con esto lo que nos va a permitir a nosotros esto dice Santa Teresa como un consejo práctico en el capítulo 29 7 miren lo que dice Santa Teresa en 29 7 concluyo con quien con que quien lo quisiera adquirir este recogimiento y este silencio pues como digo está en nuestra mano o sea lo que está en nosotros hacer del silencio no se canse de acostumbrarse a lo que queda dicho acostúmbrese a representarse a Jesús en su interior que es señorearse poco a poco de sí mismo no se perdiendo en balde sino ganarse así para sí que es aprovecharse de sus sentidos para lo interior si hablare procurar acordarse que hay con quien hable dentro de sí mismo si oyere acordarse que ha de oír a quien más cerca le habla entonces si habla que sea consciente de lo que está hablando si oye que sea consciente de lo que está oyendo en fin traer cuenta que puede si quiere nunca se apartar de tan buena compañía que nunca te apartes de tan buena compañía y pesarle cuando mucho tiempo se ha dejado solo a su padre que nos dé pesar cuando lo hemos dejado solo cuando no hemos ido a nuestro interior que si pudiere muchas veces en el día si no sea pocas como lo acostumbre saldrá con ganancia o presto o más tarde después que se lo dé el Señor no lo trocaría por ningún tesoro es esa perla fina es esa perla escondida en el campo que se convierte para nosotros en un tesoro cuando lo descubrimos que dice entonces Santa Teresa acostumbrémonos a representarnos a Dios en nuestro interior será entonces una invitación a vivir esa experiencia de oración que en muchos momentos será disponernos evidentemente y buscar el espacio buscar todo pero en otros momentos simplemente será donde estemos pensar en Dios yo puedo estar aquí y puedo pensar en Él al pensar en Él estoy en silencio yo puedo estar aquí pensando en mil cosas ahí no estaré experimentando el silencio la clave está en que yo lo ocupe con Él y en Él termino entonces con estas ideas que también son de Pablo de Ors nos ayuda a nosotros a vivir ese silencio y descubrir a ese Dios en nosotros la contemplación y la contemplación es la experiencia del silenciamiento es estar en el templo interior la contemplación es sabernos habitados por el huésped del alma y contemplarlo a Él ahí dejar que Él se nos manifieste dejar que Él nos hable que Él nos mire yo los invito a que realmente podamos vivir disfrutar anhelar gozar el silencio es un tesoro que créanme quien lo vive descubre todo lo bello que tiene sobre todo porque nos ayuda a nosotros a estar atentos a lo que pasa en nuestro interior a estar atentos de ese Dios que nos habla y a vivir más profundo esa relación con Él que nosotros vivamos ese silencio y cierro entonces esta expresión que dice Pablo las palabras cambian el mundo el silencio nos cambia a nosotros las palabras cambian el mundo el silencio nos cambia a nosotros esto es mío dice en silencio te escucho en silencio te miro en silencio te abrazo en silencio te beso en silencio te contemplo en silencio me deleito en silencio admiro en silencio sonrío en silencio espero en silencio anhelo en silencio vivo en silencio sueño en silencio deseo En silencio amo En silencio Dios los bendiga